Bueno, esta vez vamos a hacer un taller en dos partes, la primera es este viernes, la segunda es el viernes que viene, lo va a llevar adelante Priscila, Priscila Costa, que es comunicadora de la revista de las revirades, y en este caso lo que vamos a ver es que surgió mucho en el debate de la charla anterior, análisis de medios de comunicación. En este primer encuentro vamos a estar más concentrados en lo que son los medios de comunicación masivos, y en el encuentro del viernes que viene vamos a ver sobre todo los medios de comunicación comunitarios. Sin perder mucho más tiempo, porque la idea es aprovechar este taller, le voy a pasar la voz a Priscila, y bueno, después obviamente habrá un espacio para intercambiar ideas, así que bueno, Priscila. Bueno, hola a todes, todas y todos, bueno, gracias por estar acá, por participar, la verdad es que hay mucha más cantidad de participantes de los que pensaba que iba a haber, así que bueno, les agradezco este rato que nos vamos a tomar para debatir y charlar un poco sobre los medios concentrados y los medios que llamamos o conocemos como medios masivos. Yo no soy una especialista académica en estos temas en sí mismo, o sea, pasé por la facultad, todavía no me recibí, soy una de las tantas comunicadoras sin títulos que andamos dando vueltas por acá, por el mundo de la comunicación, sí desde la militancia, sí desde una perspectiva de solidaridad y de diálogo, y entendiendo que la comunicación forma parte de ese proceso dialógico y que nos construye y que nos constituye. Entonces, bueno, yo un poco acá lo que quiero mostrar o comentar es algunas de las herramientas con las que abordo o pienso la comunicación, que viene, da una cierta parte de la formación, sí, y otra también forma parte de la práctica y de los conocimientos cotidianos que vamos obteniendo, bueno, del vínculo con otras comunicadoras y comunicadores, y del vínculo con lo que queremos decir y por qué queremos decir lo que queremos decir. Bueno, una breve presentación para ir presentando algunos temas. Como les digo, no soy una experta en todos los temas de la comunicación, por lo que todo lo que queramos respondernos podemos hacerlo después abiertamente entre todos quienes estamos acá, porque no tengo una verdad revelada sobre el tema, sino que, bueno, nada, creo que es una construcción verdaderamente de la comunicación y por eso, bueno, estamos acá compartiendo solidariamente nuestros conocimientos. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. Como contó Juan, estoy con las compañeras y las compañeras de Revirades Comunicación, pueden chusmear ahí un poco lo que hacemos. Y sobre lo que vamos a hablar hoy es sobre medios y prácticas culturales, análisis de hoy lo que son medios masivos y concentrados. Y una de las cosas que a mí me motivaba a compartir estos conocimientos es ¿qué nos cuentan los medios? Para mí los medios siempre hacen una narración o un relato que podemos darnos cuenta más o menos de dónde viene, y podemos darnos más o menos cuenta de las estrategias que usan, pero siempre nos están contando un relato y nos están contando un cuento que produce cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno, en el marco de ese sentido es que vamos a analizar esos medios. En primer lugar, una parte que me parece muy importante a tener en cuenta cuando pensamos en estas dimensiones es la dimensión de la identidad individual y colectiva. Es decir, ¿cómo nos insertamos como sujetos y sujetas en esta sociedad? Todos y todas nacemos como individuos e individuos sujetes en esta sociedad y nacemos en el marco de un Estado, y ese Estado tiene unas leyes y unas normas específicas que nos dotan de una identidad individual. Tienen que inscribirnos con un nombre, en un registro, un documento nacional de identidad, en el caso de la Argentina, y cada una de estas normas y cada una de estas formas que se adoptan desde el momento en el que llegamos a este mundo producen identidad y van produciendo cultura. Es decir, nuestra identidad y nuestra cultura viene desde antes y va a seguir después. No hay una identidad que se cierre únicamente en un solo sujeto o en una sola forma o en una sola persona. Vamos adoptando las prácticas culturales que se van adquiriendo en el devenir de nuestra vida, en nuestro entorno, bueno, nada, condicionados y condicionadas, condicionadas por la provincia en la que nazcamos, por su identidad demográfica, por el desarrollo económico, por costumbres, por las formas de hacer, por cómo desembolamos nuestra vida en la cotidianidad. Y crecemos también en un entorno específico, en una vivienda, con un tipo de familia que es diferente en diferentes lugares, es decir, la constitución y la construcción de esa identidad individual se produce también con ese colectivo. Y en este caso, los medios de comunicación tienen un lugar muy importante en esta construcción subjetiva, así como lo tiene la escuela, así como lo tiene ese entramado interfamiliar e intrafamiliar, también lo tienen los medios de comunicación y los sentidos que van produciendo. En este sentido, una de las bases de la comunicación es su dimensión como derecho humano fundamental. Es decir, hay normativas nacionales y normativas internacionales que establecen que la comunicación es un derecho, o la información más bien es un derecho, y este derecho humano está sobre todo basado en las nociones de democracia y en la protección, si se quiere, de esa democracia, o de esas democracias, que son las democracias contemporáneas, las democracias liberales, y estas democracias burguesas que tenemos en nuestro estado, en nuestros estados-nación. Pero bueno, se establece sobre todo el derecho de los sujetos a difundir sus ideas libremente por la prensa y que no haya una censura previa. Esa es una de las bases de un supuesto en el que se basan también los medios masivos de comunicación, que son medios concentrados, digo, en estos estados liberales también, son medios concentrados en esta sociedad capitalista, usan esta concepción de la dimensión de la comunicación como derecho humano para establecer determinadas prácticas y para fundamentar su existencia en que son protectores y protectoras de la democracia en sí y de los estados, o sea, y del funcionamiento de los estados. Un poco más adelante vamos a ver si eso está en la silla o no. Dentro de la comunicación entendida como un derecho humano fundamental surgen algunos interrogantes acerca de, bueno, ¿hay una producción y un acceso real a estos medios de comunicación? ¿Podemos poner todos y todas en común verdaderamente? ¿Todos y todas tenemos el mismo alcance, la misma llegada, la misma capacidad de establecer sentidos, de que lo que decimos llegue a un conjunto poblacional importante y que ese conjunto poblacional vaya paulatinamente adoptando los sentidos que nosotros y nosotras queremos establecer? ¿Hay diferencias entre los medios concentrados, los medios públicos, los medios comunitarios en este alcance? Y en este sentido, entonces, ¿qué pasa con esta dimensión de la comunicación como derecho humano y como garante de estas democracias modernas, estas democracias contemporáneas? Esta inscripción de la comunicación se da en un contexto de globalización, de la mundialización de la economía de mercado, en la que supuestamente todos los países pueden intercambiar sus bienes y sus productos y lo que producen, cuando sabemos que hay... países que son países centrales, económicamente centrales, políticamente centrales, que ejercen una dominación económica, simbólica, cultural y política sobre otros países que son los países llamados del tercer mundo. Entonces, en esta mundialización y en esta globalización de la economía, los medios de comunicación tienen un rol porque son empresas. en la construcción y la constitución, entonces, de los medios de comunicación como empresas, podemos preguntar qué tipo de información producen y qué tipo de información reproducen. son generales las informaciones que producen son equitativas, buscan llevar información socialmente necesaria para que la población pueda tomar decisiones en este marco de estados de derechos. cuáles son los intereses que estos medios de comunicación reproducen y representan, sobre todo, ¿no? Los medios que entendemos nacionales, también, otra de las preguntas es, ¿son verdaderamente nacionales? y cuáles son sus intereses, si son verdaderamente intereses que tienen que ver con el desarrollo de este Estado-Nación, o cuáles son tus intereses. Y toda empresa de comunicación y toda empresa que produce información es justamente eso, es una empresa privada que tiene lógicas de mercado, y por lo tanto entiende a la información como una mercancía, ¿sí? Como un bien de intercambio, como un bien de cambio, y por lo tanto va a jugar con ese bien de cambio en los medios por los que compiten con otros medios de comunicación para generar sentidos, ¿sí? Dentro de todas las posibilidades que tenemos para analizar el contenido específico de los medios de comunicación, hay uno puntual, o sea, hay varios, ¿no? Está el análisis del discurso, podemos hacer una interpretación de los medios, y hay uno que es el establecimiento de agenda, que en realidad es una metodología, no es una teoría en sí misma, sino que es una metodología que lo que dice es que la agenda de los medios, la agenda política y la agenda pública, están profundamente vinculadas. Es decir, hay temas o ejes temáticos que los medios de comunicación van estableciendo en su cotidianidad, que calan en la agenda política, es decir, que tienen un impacto en lo que tienen que decir los representantes y las representantes del Estado, y que eso hace que la opinión pública hable de esos temas que la agenda de los medios y la agenda política establecieron. Y entonces ese entramado empieza a ser un entramado circular en el que claramente tienen más peso y más poder los medios de comunicación para establecer esa agenda, porque estos medios masivos y concentrados tienen una mayor capacidad de llegar a un montón de público con una sola emisión, ¿sí? Porque justamente están concentrados. Yo pensé en un ejemplo, un ejemplo que es de hace un rato, porque hay un montón de ejemplos de formas en las que se van estableciendo agendas, pero hay uno que es como que todo el tiempo nos está atravesando en esta época, que es acerca de la situación de lo que pasa con nuestra vida cotidiana y las fases de la cuarentena, ¿no? Entonces, bueno, hace un rato, si leíamos los medios de comunicación, ha pasado lo siguiente. Podíamos ver de estos medios, que son los medios más leídos, Clarín, La Nación e Infobae, cuáles eran las noticias y de qué forma establecían esas noticias, ¿no? Bueno, vemos que hay un eje temático y que ese eje temático tiene continuidad. Si analizamos lo de ayer, lo de antes de ayer, lo de antes de ayer, vamos a encontrar que en su página principal hay una gran cantidad de noticias que están vinculadas al coronavirus, al establecimiento de la cuarentena, y así están de acuerdo en un determinado momento o no con que eso ocurra. Entonces, cuando están de acuerdo hay como un cierto acompañamiento virtual de las políticas que establece el Estado Nacional, y cuando no están de acuerdo hay una crítica sistemática en la que se establece en esa agenda por qué hay que abrir o no hay que abrir el proceso de aislamiento social preventud y obligatorio. Y de esta manera van generando un sentido paulatino, cotidiano y constante que hace que se tenga una determinada percepción sobre esto que está pasando. Bueno, tenemos que seguir en cuarentena, ¿no? ¿No tenemos que seguir en cuarentena? Bueno, y así se van estableciendo sentidos. Bueno, un poco de lo que hablábamos antes, perdón, voy muy rápido, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Por ahora se entiende perfecto. Perfecto. Este es un mapa de medios que hizo un comunicador que se llama Ezequiel Sierra, lo encontré buscando mapas de medios actualizados, y para mí los mapas de medios son muy importantes porque nos cuentan este gráfico que parece así como un poco como complejo de entender, en realidad lo que nos está contando es quiénes son los dueños, cuáles son las empresas que son dueñas de los medios de comunicación y por lo tanto de la información que se difunde en la cotidianeidad y que consumimos, ¿no? Cotidianamente. Y que está muy atado, acuérdense que la comunicación es un derecho humano y que todas las personas tenemos el derecho de difundir nuestra información por cualquier medio sin censura previa, ¿no? Bueno, en este sentido, este mapa de medios lo que nos permite ver es cuáles son las concentraciones mediáticas y de quién depende o quién es dueño de estos medios. AT&T, que es un conglomerado de medios estadounidenses, es dueño de DirecTV, que tiene una parte de TIC Sport, al igual que el grupo Clarín, que tiene una parte de TIC Sport. Es decir, AT&T, DirecTV, TIC Sport, Grupo Clarín, van de la mano, por lo tanto, gran parte de lo que vaya a decir el grupo Clarín está sujeto también a los intereses de TIC Sport, de DirecTV y de AT&T, ¿no? Y eso se ramifica. ¿Por qué? Porque como vemos acá, el grupo Clarín tiene al 13, AT&T, Canal 12 de Córdoba, Canal 7 de Bahía Blanca, Canal 8 de Bariloche, la Radio 100, bueno, y tiene otros medios de comunicación, aparte de tener diferentes herramientas de telecomunicación, en su poder, o sea, son dueños de cierta parte de las telecomunicaciones también. Es decir, que cuando hablamos de concentración, estamos hablando justamente de esto, cuando hablamos de medios hegemónicos, lo que decimos es, ¿quién tiene los medios de producción de esta información? ¿Quién nos cuenta? ¿Y quién nos dice? ¿Y quién nos cuenta la historia de la cotidianidad? ¿No? Un poco este mapa de medios lo que nos permite ver es eso. Por otro lado, está Viacom, CBS también, esos son como grupos grandes de Canal Abierto, que son dueños de Telefe. Y ese también es un conglomerado de medios estadounidenses. Y vemos que se produce información desde Telefe, y se reproduce en Canal 13 de Santa Fe, 8 de Tucumán, 9 de Bahía Blanca, 11 de Salta, 8 de Córdoba, 5 de Rosario, bueno, y los que detalla ahí. Toda esta información, después si la quieren, la puedo pasar, no hay ningún problema en esta presentación, o en la bibliografía que usé para hacer esto. Pero bueno, lo que me interesaba mostrar con este mapa de medios, e hilando todo lo que venimos, todo lo que vengo contando acá, es justamente poner de manifiesto esta condición de medio privado, ¿sí? O sea, la empresa privada que tienen estos medios de comunicación, y por qué son medios concentrados, y por qué son medios extranjeros. Y centralizados. Este es otro mapa de medios, que lo produjo un conjunto de periodistas y analistas en comunicación y demás, que se encargan justamente de analizar los niveles de concentración, entre otras cosas, y produjeron este mapa específico que es de la Argentina, y acá podemos ver en este mapa al grupo Clarín como el grupo que mayor cantidad de medios concentra, ¿no? Y después hay otros grupos que son un poco más chicos. Lo que, hay un informe que también establece que es el mismo grupo que armó este mapa de medios, que cuenta que en la Argentina se produce, bueno, una concentración de medios y sistemas de telecomunicaciones que está graficado ahí, y más del 60% de la producción de los contenidos que se consumen en el interior se producen de forma centralizada, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los medios del grupo Clarín y de los medios de Viacom CBS, o FFLF, y después el resto, bueno, por ejemplo Canal América, que está en lo que es el AMBA. Pero el 60% de lo que se consume en términos de televisión abierta en el interior y de la producción de contenidos en general, está pensada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué implicancias tiene esto? En términos identitarios, en términos de qué es lo importante, ¿no? Como es tan importante lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como para que se replique en todas las provincias del interior, cuál es la información necesaria que también, bueno, necesita o que se puede producir o que se debería producir. O sea, este es un sistema de medios que garantiza el derecho a la información y a la comunicación como un derecho humano, este sistema concentrado. Bueno, claramente yo creo que no. Y un dato que no es menor en este entramado de empresas capitalistas es que los dueños de los medios que analizó este grupo son todos hombres menos uno. O sea, son 33 dueños y son 32 varones. Bueno, acá agrandé un poco la imagen para que puedan verla mejor. cuáles son los grupos, cómo están compuestos y qué tipo de servicio tienen en su poder, digamos. Bueno, en el grupo Clarín vemos telecomunicaciones, señales de TV, TV paga, productoras audiovisuales, radio, TV abierta, publicaciones impresas, papel de diario y contenidos digitales. Bueno, todo esto acá yo le puse el título el medio masivo como productor de sentidos compartidos para pasar a lo siguiente que es si influyen los consumos culturales en nuestras subjetividades. Voy a poner un videíto. un videíto. ¿Qué vemos acá para ustedes en ese fragmento anterior de Chiquititas? Podemos opinar todos, ¿eh? Alguien se sintió interpelado, interpelada, alguien creció en los 90 mirando este tipo de programas, bueno, puntualmente Chiquititas. Yo nací en el 87, así que cuando veía esto tenía 7, 8, 9 años, volvía del colegio, tenía ganas de ver Chiquititas, miraba este programa y a veces hasta he querido ser huérfana, digamos, o sea, así. ¿Qué creen que vimos ahí en ese pequeño fragmento? Si quieren lo vuelvo a pasar, si alguien tiene ganas de volver a verlo. Bueno, acá Romina nos dice, comentan en el chat, recuerdo ese programa lo más lejos de un orfanato que uno pueda poner. Y sí, no parecía un orfanato. Exactamente. porque una parte de lo que hacen los medios en general al hacerse eco de esta dimensión de derecho humano fundamental en la que todos y todas tenemos el derecho también para decir en cualquier medio cualquier cosa y sin censura previa con lo que acordamos en sí como idealmente estoy de acuerdo con esa idea pero realmente no es que cualquiera va a decir cualquier cosa de cualquier manera y ocurren un montón de otras cosas con esta producción de contenido porque finalmente los medios concentrados no son solamente TV, radio y medios gráficos sino que también son estas producciones son estos productos de consumos culturales consumos culturales con los que crecemos con los que consumimos cotidianamente que recordamos algunos con más cariño con menos cariño bueno en fin que forman parte de nuestra inscripción subjetiva como la primera filmina retomaba eso como la parte subjetiva de la construcción de la identidad propia y de la identidad colectiva también entonces estos medios y estas formas y estas producciones también nos van contando cierta parte de la realidad y hay otra parte a la que dejan de lado como todo medio concentrado muestra una parte y otra no entonces algunas de las implicancias o de las influencias que yo pude detectar es esto es la identificación con ciertos con ciertas nociones de estos consumos culturales como me pasaba a mí cuando era chica que sentía que tenía ganas de ser huérfana a veces porque no conocía verdaderamente todo lo que eso implica o sea no vamos a entrar en ese debate pero quiero decir como hay un mundo complejo detrás de lo que se muestra que es invisibilizado y también le da un sentido a nuestras prácticas es decir yo llegaba al colegio todos los días con ganas de ver chiquititas y si no veía chiquititas me sentía por fuera de ese consumo o sea si no me dejaban ver en mi casa determinada cosa yo me sentía por fuera de esa práctica que era una práctica compartida entonces ya no es solamente lo que inocentemente produce un medio de comunicación sino que también es lo que de qué forma nos impacta en nuestra cotidianidad tanto individual como colectivamente de qué forma impacta que un conglomerado de medios produzca un producto de la industria cultural que terminamos consumiendo masivamente después también otra dimensión que encontré es la interpretación de la historia de nuestro tiempo cuando dentro de 100 años alguien tenga ganas de conocer cómo se vivía en la Argentina en la época del coronavirus porque va a haber un momento en que va a ser la época del coronavirus y vaya a una hemeroteca que es como esa biblioteca en donde se pueden estudiar medios de comunicación cuando vaya a una hemeroteca y ponga cómo era la vida en la Argentina durante la cuarentena o durante la pandemia de coronavirus va a haber y si se encuentra con los contenidos del grupo Clarín o de Infobae o de La Nación se va a encontrar con una historia y una realidad sesgada por la mirada de esos grupos y conglomerados medios entonces aparte de estar concentrados y decirnos un montón de cosas de forma masiva o sea que haya un emisor que le hable a un montón de gente que tiene llegada a ese montón de gente que lo consume y lo interpreta también forma parte de una construcción ¿no? de una representación de lo que es nuestra historia una representación recortada sesgada que no es claramente toda la realidad no es una realidad mediatizada es una realidad construida ¿sí? pero esa construcción forma parte de un relato que queda y que conforma otro tipo de interpretaciones esto que decía al principio también o sea yo y todos nosotros nacimos en un estado específico tenemos una identidad específica nos pusieron un nombre la cultura nos precede y seguirá su curso también además y aparte con la construcción nuestra quiero decir pero pero es algo que viene y que seguirá y otra parte que tiene como influencia los consumos de la industria cultural perdón es la entretenimiento bueno en esta época muchos y muchas quienes tenemos acceso a a internet a a determinados bienes de la industria cultural como por ejemplo Netflix utilizamos estas herramientas y estos medios concentrados como una forma de entretenimiento y como una parte de nuestra construcción subjetiva a través de esos consumos difícilmente en Netflix vayamos a ver yo vivo en Villaluano una historia de amor entre una una chica de Najera y otra de Zamores no sé o algo así no lo voy a encontrar probablemente en Netflix y así un montón de historias que no se van a ver u otros contenidos que no se van a producir porque vamos a ver historias de lo que pasa en Alemania Estados Unidos alguna que otra hay como para tener cierta presencia en la parte latinoamericana pero en general la forma de producción de esos productos de la industria cultural siguen la misma lógica y esa es una otra dimensión la del entretenimiento que promueven o que provocan estos medios concentrados como constructores de estos sentidos compartidos me gustaría escucharles si se les ocurre alguna otra dimensión yo digo a nivel personal a mi siempre me interesó mucho esto de que está bueno que parezca que muchas veces nosotros como que estamos con la guardia más alta con lo que son los informativos pero no somos tan conscientes a la hora de ver entretenimiento bueno ahí en el chat aparecían muchos comentarios justamente eso con lo de chiquititas con lo alejado que estaba no solamente de lo que es un orfanato sino también lo alejado que estaba de la realidad cotidiana de las personas que veían ese programa esto no solo que en los orfanatos no suele haber un tobogán para que para que jueguen sino que en la casa nadie prácticamente había un tobogán para que jugáramos pero digamos como desde el detenimiento esto que puedo decir desde el cine desde los programas se crean incluso determinados sentidos que ya los tenemos como recontra naturalizados yo me acuerdo lo que fue en el gobierno anterior que se hablaba mucho de este acuerdo con la DEA contra el narcotráfico con la DEA y se vendía como wow la DEA y la verdad que si uno investiga un poco la historia de la DEA es un fracaso absoluto en el combate contra la droga es la agencia pero la peor agencia contra la droga de todo el planeta ahora porque a todas las personas les parece que wow que está buenísimo trabajar con la DEA porque no es con la película digamos porque hay dos cosas que pasan en las películas norteamericanas el ejército yanqui gana batallas en Vietnam y la DEA atrapa a los narcotraficantes y es el único lugar donde sucede eso en el cine pero eso lo generó y quienes son los narcotraficantes también ¿no? y siempre somos nosotros los latinos pero eso nos generó un sentido a nosotros donde la mayoría de la gente piensa que la DEA es una agencia antiloga prestigiosa y en realidad está pésimamente vista entre las agencias antiloga de todo el mundo la ven como la más fracasada del planeta y basta investigar un poco para saber por qué la más fracasada del planeta pero hay un sentido construido desde el entretenimiento ¿no? de los noticieros siquiera ya y mismo desde las películas ese es un ejemplo bueno como ejemplo o sea ejemplos de relatos de los medios concentrados hay un montón también o sea podríamos hablar en términos de géneros podemos hablar un montón pero bueno tenía ganas de tocar en esta oportunidad otro tema que es la construcción del relato sobre los barrios populares ¿no? sobre cómo se vive cuál es la vida posible que nos narran estos medios de comunicación y qué es lo que cuentan ¿no? o sea cómo cómo se genera una una sinecloque digamos o sea que es una figura retórica que dice que se toma una parte y esa parte se la toma como si fuera un todo ¿no? entonces lo que hacen constantemente estos medios es reproducir estas sinecloques o sea estas partes por el todo y nos cuentan que hay formas que se dan en esos lugares ¿no? solamente por ejemplo puse Fuerte Apache en Infobae y lo primero que me pareció fueron estas tres noticias noche de violencia dos muertos por piroteos con fuerzas de seguridad en Fuerte Apache y Bajo Flores vecinos de Fuerte Apache recibieron con aplausos a la policía en medio de la cuarentena y Carlos Tevez o sea eso es lo que podemos hablar o de lo que podemos hablar si ponemos Fuerte Apache bueno y en otro orden de cosas también una serie que se hizo sobre Fuerte Apache pero que reproduce o sea lo que se dice sobre esa serie reproduce los mismos estigmas sobre los que se hablan qué sé yo no hay como una producción autónoma cuando ponemos Fuerte Apache sobre lo que ocurre en ese barrio sino que está la reproducción de esa estigmatización ¿no? y es un poco lo que nos cuentan en estas posibilidades de cómo se puede vivir en un barrio hice el mismo ejercicio con otros barrios como bueno San Petersburgo que está en La Matanza las compañeras de Ciro Casanova que saludaron hace un rato deben conocer Puerta de Hierro lo mismo Villas Peligrosas Narcos la de Villa Zapito de La Nación es increíble la pueden ver acá abajo dice Villa Zapito de Lanús entre el club las drogas y el plan social o sea esas son las formas de vida posibles en un barrio popular de acuerdo a lo que nos cuentan estos medios concentrados ¿no? y bueno quería cerrar sobre el relato sobre los medios perdón sobre los barrios populares porque creo que hay una una posibilidad muy importante muy importante a través de los medios alternativos a través de los medios comunitarios y los medios populares de repensar la práctica y repensar esta construcción de sentidos tratando de disputar bueno que tratan de disputar todos los días como yo no lo tengo que decir pero poner de manifiesto que la construcción del relato tiene que ver también con la con quienes detentan esos medios de producción y quienes utilizan y cómo utilizan como mercancía esta información que nos produce sentidos en la cotidianidad entonces creo que los medios comunitarios y alternativos y populares permiten generar otro tipo de sentidos permiten narrarnos de otra manera finalmente estos medios y todos los medios sea un medio informativo sea una producción audiovisual narrativa construyen historia y construyen una narrativa sobre quiénes somos qué somos y qué hacemos entonces tomar el poder popular de la comunicación es una de las vías y una de las herramientas que bueno me gustaría también conversar la semana que viene más profundamente sobre la construcción de un medio comunitario pero pero que bueno que va en este sentido de disputar los sentidos de lo que pudimos analizar bueno a través de estas firminas las vías las vías Gracias.